En la puerta correo, mi arma, tú me has citao, tú me has citao. Para ir a la mujer, mi arma, tú me has citao, para ir a la mujer, mi arma, tú me has citao. Te he conocido en la pila del pato, te he conocido, en la pila del pato, mi arma, te he conocido. Te he conocido en la pila del pato, mi arma, tú me has citao. Te he conocido en la pila del pato, mi arma, tú me has citao. De realito, me azona la ventana, de realito, me azona la ventana, mi arma, de realito. De realito, me azona la ventana, de realito, me azona la ventana, mi arma, tú me has citao. De realito, me azona la ventana, de realito, me azona la ventana, mi arma, tú me has citao. La malena y la sorda, mi arma, tú me has citao. Como bailaban la malena y la sorda, yo como bailaba, la malena y la sorda, mi arma, como bailaba. Como bailaban la malena y la sorda, mi arma, como bailaba. Ahí a la ventana, yo ya no voy a verte, ahí a la ventana, yo ya no voy a verte, mi arma, porque estás muerta. Volverán con nosotros, durante esta noche, amigos de Ginés. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!